Hola que tal, bienvenido a este nuevo tutorial, en esta ocasión te voy a enseñar a hacer un respaldo o copia de seguridad de tu configuración de tu modem Técnicolor TG582-100 Bien, ¿por qué realizar este respaldo? Porque configurar de nuevo un modem nos llevaría mucho tiempo Quizás hayas configurado un filtro MAC de 15 computadoras, de 20 computadoras Quizás también hayas hecho el cambio del nombre de tu wifi o la contraseña Quizás hayas gestionado los usuarios administradores del modem Quizás también hayas cambiado los DNS del modem, la configuración del DHCP u otro cambio que tú hayas realizado Hacer de nuevo todos estos cambios nos llevaría mucho tiempo, dependiendo de la habilidad que tengas y dependiendo de lo que vayas a configurar Si no quieres hacer todo esto de nuevo, entonces debes realizar un respaldo de la configuración de tu modem Para hacer esto, vamos a tener que entrar a la interfaz web de administración del modem Ya saben, por medio de su navegador favorito, lo vamos a hacer Ya que tengan abierto su navegador, vamos a ingresar el nombre de usuario Telmex en mayúsculas Y en contraseña, la contraseña que se encuentra en la parte de abajo de tu modem Estos datos pueden variar si ya los has personalizado Ya una vez ingresados los datos, le damos clic en aceptar Para hacer el respaldo de la configuración del modem, nos vamos a la segunda opción, acá en este menú, en modem Hacemos un clic en configuración Acá buscamos la opción que se encuentra hasta abajo Guardar o restaurar la configuración Hacemos un clic allí Para hacer la copia de seguridad, pues hacemos clic en este botón Hacer copia de seguridad de configuración ahora Nos debe aparecer una ventanita, un mensaje, dependiendo del explorador que tengas En donde nos va a preguntar si queremos descargar el archivo de respaldo En caso de Google Chrome, aparece en la parte inferior izquierda Acá tenemos la pregunta Así que vamos a descargarlo, le hacemos un clic en descargar Y ya está descargado Ese es el archivo de configuración del modem Acá están todos los cambios que le hemos aplicado al modem Y también están todas las configuraciones que ya trae por default el modem Este archivo nos va a servir para rescatar las configuraciones que hayamos realizado anteriormente Ahora supongamos que se nos quemó el modem Y nos dieron el mismo modelo en la empresa Telmex O compramos un modem que es del mismo modelo que tenemos Y no queremos volver a realizar esos cambios manualmente Entonces podemos utilizar este archivo de respaldo Para restaurar la configuración del archivo Lo haremos mediante esta pantalla siempre Vamos a seleccionar primero acá el archivo Si ubicamos el archivo Lo seleccionamos, le damos clic en abrir Y ya le damos clic en restaurar Restaurar configuración ahora Y con eso ya Este Configuraremos de nuevo nuestro modem Con Con la configuración que nosotros habíamos aplicado anteriormente Y ya con unos cuantos clics nada más Espero que este tutorial te haya servido Y hasta la próxima